hola a todos gracias por visitarnos mi nombre es jose y en nombre de trabajamos punto blog te damos una cordial bienvenida a este canal quiero contarte que en este canal verás diferentes vídeos educativos relacionados con la reparación de equipos electrónicos como audio televisión color pc control remoto etcétera si quieres ayudarnos con la propagación de este oficio envíanos sugerencias que gustosos las analizaremos y subiremos algún vídeo en relación a tu pedido ahora sí te mando un fuerte abrazo y esperamos ser de ayuda en cuanto a la propagación de este oficio hasta pronto